¡Fuera de Trujillo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de Trujillo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de Trujillo! ¡Fuera! Tremendo abuso, tremendo abuso. ¡Fuera de Trujillo! ¡Van a quedar mal! ¡Arriba, arriba de los carteles! ¡Arriba de los carteles! ¡Arriba de los carteles! ¡Están girando mal ante la preza internacional! ¡Prensa internacional, exacto! ¡Prensa internacional! ¡Prensa internacional! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, viene arriba, viene arriba. ¡Corruptas! ¡Corruptos terroristas! ¡Corruptos terroristas! ¡Corruptos terroristas corruptos!